Voy a cerrar el bar, voy afuera, yo quiero rock and roll, a donde voy ahora, no quiero ir a dormir, un puto muy nervioso, no tengo a donde ir, que quiero rock and roll, a donde voy ahora, yo quiero rock and roll, a donde voy ahora, no quiero rock y roll, a donde veo rock and roll. No sé qué buscas tú, pero hay niñas bonitas que voy para lugar No sé qué buscas tú, pero ni uno de los tres del suelo ¡Ay, poco, no calor! ¡Ay, poco, no calor! ¡Ay, poco, no calor! ¡Ay, ay, 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 poco, no calor! ¡Ay, 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 poco, no calor! Yo quiero Ay, poco, no calor Ay, poco, no calor Ay, poco, no calor Pesca, no calor Ay, 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 ay Te voy ¡Muchas! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Adiós, buenos. ¡Buenos, buenos, buenos! ¿Cumpleaños? Pe-li, ¿dónde está? te deseamos cumpleaños y ahora todos juntos y ahora todos juntos